Primera hora En su mensaje Jesús Valdez Hermeño como nuevo presidente del PRI de Nuevo Laredo se dirigió a la militancia del revolucionario institucional con un discurso que llama a la unidad del partido. Escuchemos cuáles fueron sus palabras. Distinguidos miembros del presidium, amigos todos, ¿cómo no me voy a sentir tan seguro del trabajo que vamos a emprender viendo la calidad de gente y el entusiasmo que hoy nos acompaña en este evento? Amigos y amigas expresidentes de partido, amigos PRIistas que se desempeñan fuera de nuestro municipio y que hoy nos acompañan, muchas gracias, exdiputados y exdiputadas locales y federales, compañeros PRIistas todos, un inolvidable PRIista y precursor de las grandes reformas políticas en México, don Jesús Reyes Oroles decía que las lecciones del pasado demuestran la gran capacidad que tiene nuestro partido para adaptarse a las variables condiciones del pueblo y sobre todo para convertir estas en un punto de partida y lograr condiciones mejores y más exitosas. compañeros y compañeros y compañeras PRIistas, hoy comienza un nuevo reto para todos, es punto de partida para vigorizar nuestras estrategias, reorientando el rumbo para llegar a un puerto seguro. hoy nace la esperanza de buscar y encontrar los caminos para rescatar y conservar esa gran unidad que ha sido garantía de México y del México institucional que hemos construido los PRIistas. más tenemos que entender que las esperanzas solo se convierten en realidad con esfuerzos compartidos, con coraje y compasión en nuestras acciones partidistas. Ahora que mi partido nos concede una vez más la oportunidad y la responsabilidad de servirles desde la mejor trinchera, entrego nuestro compromiso a nombre mío propio y de mi compañera Yalil Abdal por aportar sin reservas nuestro mejor esfuerzo en el proyecto por lograr que el PRI, nuestro PRI, siga siendo el protagonista principal de la historia política de Nuevo Laredo. Estamos conscientes de que nos toca enfrentar una realidad política difícil. Por eso hoy más que nunca debemos coincidir en la unidad, ser capaces de actuar con humildad, escuchar todas las voces, valorar todas las propuestas de nuestra militancia y ser verdaderamente incluyentes. No olvidemos que el PRI necesita de todos. El PRI somos todos. Y todos somos el PRI. Las grandes caminatas, por largas y difíciles que sean, empiezan siempre por el primer paso. Los convoco a todos para que juntos y unidos demos el primer paso hacia la construcción de alternativas que amplíen los cauces de comunicación y acercamiento con nuestra militancia, con nuestros simpatizantes y con la sociedad en general. Los invito a reivindicar con responsabilidad la imagen del PRI ante un electorado cada vez más metido en la competencia política, más exigente y muchas veces contaminado por factores que todos conocemos e influenciados negativamente por falsos proyectos de nuestros adversarios. rescatemos la fuerza del PRI. Es momento de optimismo. Olvidémonos de lamentaciones. Es momento de acciones. Olvidémonos de reclamos. Es momento de entusiasmo. Olvidémonos de posponer. Es momento de proponer. En Nuevo Laredo, compañeros PRIistas, ha llegado la hora de la unidad. Ha llegado la hora de la lealtad. Ha llegado la hora de la participación, compasión y convicción. En el PRI, con el PRI y para el PRI. ¡Gracias!